Muy buenos días, damos inicio a nuestra clase de español en transición, vamos a trabajar la página 49 y 50, nuestra consonante N. Con esa consonante podemos escribir niño, nene, noche, luna, banano, mono. Así que vamos a empezar a definir en esas páginas cuáles son las palabras y las sílabas que nos hacen falta. ¿Listo? Dame un segundito Miguel, ya te pongo atención, voy a compartir la pantalla, ya te doy la palabra. ¿Listo? Página 49. Dime, Miguel. Una pregunta. ¿La página 49 es un 9 con un 4? Un 4 con un 9. Primero el 4 y luego el 9. Ah, bueno, profes, que me equivoqué, perdona. Listo. Juan Pablo. Juan Pablo, el micrófono. ¿Cuál es la primera imagen que aparece ahí? Nube. Nube. Entonces, ¿cuál es la sílaba que le falta? La U. La NU. Vamos a escribir ahí. NU. NU. Vamos a escribir en ese cuadrito la sílaba NU. Y ahora dice NU. Y ahora dice Nube. Juan Esteban. Señora. ¿Cuál es el segundo dibujo que aparece? ¿Cuál es el segundo dibujo que aparece? La luna. La luna. Pero en esta ocasión estamos mirando que la luna sale de día o de noche. Noche. Entonces, acá lo que quiere decir es noche. ¿Cuál es la sílaba que nos hace falta? ¿Cuáles letras me hacen falta para formar la luna? ¿Cómo? NU. NU. Para poder decir noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Esteban González. González. Oiga. ¿Qué dibujo es este? Juan. ¿Cuál es el que está mostrando? ¿Este qué dibujo es? Él le está preguntando. Díganle duro. ¿Qué dibujo es este? ¡Nariz! Eso. ¡Nariz! Muy bien. ¿Qué letras me faltan? ¿Y cuál será la sílaba? ¿Qué letras me hacen falta para hacer la palabra nariz? ¿Qué letras le faltan? Pues nada, pero ¿cómo se escribe? ¡Nah! Muy bien. ¡Nah! Gracias, Juan. ¿Listo? ¡Samuel! ¡Samu! Me está llamando la profe. ¿Señora? ¿Cómo estás? Ahí está bien. ¿Señora? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Listo! ¿Cuál es el dibujo? El último dibujo donde aparecen esos huevitos. ¿Qué será eso? Es con la... Con la I. A ver, pero dígame primero, ¿qué dibujo es ese? ¡Nido! ¡Nido! Muy bien. Entonces vamos a escribir la N con la I, que suena... ¡Ni! ¿Listo? Muy bien. Ahora que ya escribimos todas estas palabras, entonces vamos a colorear. ¡Dana! ¡Dana! ¿Qué están hablando, mi amor? ¡Dana! ¡Hola! ¡A mí me creo que no está listo! ¿Quieres escribirte las palabras, amor? Vamos a escribirle las palabras que están en la pantalla. En la página 49, nos están diciendo que debemos completar. Luego de completar, vamos a poder colorear. Dime, Juan Esteban. ¡Ya terminé! ¿Y ya coloreaste? ¡Ah, no! Bueno, no la coloreaba. No. No. ¡No! Tenemos las sílabas, na, ne, ni, no, no. Con esas sílabas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repisar, na, con lápiz. Na, ne, ni, no, y no, na, ne, ni, no, no. No, 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 no. ¿Señor? No de mi papá, porque yo sabía. Juan Esteban, ¿dónde vas? ¿Yo? ¿Qué es lo que? Pintando. Es que no he contado. ¿Qué es lo que? Yo que yo voy a acabar. Ok. Ok. Gracias. 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 Juan Esteban. Señor. Qué bonito. Muy bien. Listo. Excelente, Juan Esteban González. Miguel, ¿cómo vas? Miguel. Miguel. Señor. ¿Cómo vas? Ya terminé, creo. Muy bien. A color de los verdes. Los huevos verdes, porque son huevos de dinos. Sí. Señor. Ya, ya. Ya nada. Era para silenciar ahí. ¿Dana, ya terminaste? Señora. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok. Dale para que sigamos con la otra actividad. Ok. Dale para que sigamos con la otra actividad. Huena. Un sueño. ¡Pulenta! UFино. Un sueño. ¡Hola! Gracias. ¿Cómo vamos? Ya vamos a acabar. Isabel a piedras. Ya. Ya terminaste. Listo, muy bien. Muy bien. Juan José Puente, Juan José Puente, Puente Criollo. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a seguir con la otra actividad. ¿Panese a ver, Martín, qué va a hacer? Ya casi. Solo falta escribir y ya. Muele, muele. Juan Pablo, ¿ya acabaste? ¿Estás bien? ¿Qué acabaste? ¿Qué acabaste? ¿Qué acabaste? La cuarenta y nueve. La cuarenta y nueve. Si ya terminaste, entonces esperamos un momentico. ¿Qué acabaste? 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 Dime Juan Listo, muy bien Listo Ahora entonces vamos a pasar a la siguiente actividad Les voy a dar la instrucción Y ustedes lo van a hacer porque esta reunión ya se nos va a acabar Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a pasar a la página 50 Y vamos a resolver el laberinto Primero lo vamos a resolver con lápiz Y luego lo vamos a repitar con colores Primero vamos a resolverlo con lápiz Y luego lo repitamos con colores Listo Vamos a resolver el laberinto Vamos a ponerle la nariz a Blanca Nieves Porque Blanca Nieves le faltó la nariz Cuando lleguemos al otro lado Entonces le dibujamos la nariz a Blanca Nieves Y coloreamos Listo, que quede bien bonito Le vamos a poner la fecha Todo bien organizadito Recuerden que esta clase se termina Y volvemos a iniciar Para que podamos terminar de hacer la actividad programada Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacerlo en lápiz primero Dile que va a hacerlo primero en lápiz Hacerlo primero en lápiz Muy bien Muy bien Vanesán Bernal Señora ¿En qué página estamos? En la página 50 ¿Y qué es lo que hay que hacer? Escapar el laberinto Resolver el laberinto A ver Dale pues Primero lo vamos a hacer con lápiz Y luego lo vamos a hacer con colores Samu Samu ¿Cómo vas? Bien Listo Bien Lo vamos a hacer con colores Y luego vamos a hacer con colores No 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 Muy bien. Muy bien. Uy, Juan Esteban González. Muy bien. Ahora lo hacemos con color, ¿listo? Bien juiciosos. Ya volvemos a la clase, ¿listo? Vuelvan a conectar. Chao. 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 Chao.